Interesante Vamos pues Vamos gente A buscar la radio para pedir socorro ¿Tú estás muerta o si estás muerta? ¿Tú estás muerto? No estás muerta ¡Hijo de tu madre! Quédate en el piso hombre Quédate en el piso Era como una lanza de bengalas Habría que ver dónde bro ¡Tómale! Remazo en la cara bro No 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 Clavos ¿Dónde vas? Creo que yo que el dinero no sirve gente Para nada Entonces ¿Para qué voy a agarrar dinero? Estamos en tremendo apocalipsis zombie ¿Para qué nos va a servir el dinero? Ok Pero si Una tubería de mano Fijo de tu madre bro ¡Ah, perro! ¡Écate ahí, pues! ¡Uy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Cálmate! ¡Qué te... qué te... ¡Déjalo, papa! ¡Déjalo! ¡Uf! Mira, cabrón, que valga la pena porque regué mi vida por ti. ¿Para qué o qué, Naiveh? ¿Para qué eso? ¿Para qué o qué? ¡Ok! Este... Ojalá haya valido la pena gente, recatarlo. Necesito buscar bebidas energéticas para curarme porque me quedé aquí bien herido. Aquí, aquí. Ahí estamos. Parece carnicero. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Es un apocalipsis zombie, bro. Todo es válido. Lo que no sé exactamente es para qué me sirve el dinero porque estoy cogiendo dinero de aquí y no sé para qué. ¿Qué dinero, bro? ¿Qué es dinero? A ver. ¿Dónde chingada madre está la radio? Alambre, cinta adhesiva. No hay nada en el casillero. La cinta adhesiva. Ah, y aquí es para... Para... ¡Oh! Para reparar las armas. Ah, ya sé para qué sirve el dinero, gente. Básicamente el dinero sirve para reparar las armas, bro. Y que no se rompan. Oh, pues no. Pues sí sirve. Tiene que recoger la gente. ¡Uy, un cuchillo! ¿Cuchillo pesado? No. Cuchillo normal. Cuchillo carnicero aquí. Vámonos. ¿Qué te lo haces, hermano? Sí, ya mire, ya mire. Tal vez, tal vez. Tal vez, bro. Tal vez, Israel. Yo soy nuevo, hermano. Déjame decirte que yo soy nuevo. ¡Uy! Déjame decirte que yo soy nuevo en este juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes toda loca ahí por mí. Creo un bate. ¿Para qué voy a crear un bate si tengo un cuchillo? Tengo el mero cuchillazo ahí. ¡Headshot! ¡Uy! Tengo el mero cuchillazo, bro. ¿Para qué quiero un bate? No. Ni babu. Combo doble. Ok. Tengo que subir ahí arriba, ¿ve? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ay, hijo de madre! 275 estrellas gracias yo soy el proyecto y cinco estrellas me gusta mucho muy dinámico y variados de hecho si siempre me enfocado a cibre siempre enfocado a traer un poco de variedad de todo un poco todo un poco por eso me extraña cuando me dicen hay algo diferente cuando siempre subo cosas diferentes te recomiendo que lleves todas las cosas para que puedas crear más chidas y fuertes ok ok gracias por la recomendación gracias por la recomendación muchas gracias vamos a tener en cuenta entonces voy a recoger todo lo que me todo lo que vaya encontrando amigos necesitas bebida pero para allá ahí está bueno pero violencia hay en todos lados o sea estaría en violencia en todos lados no solamente ahí en tu país ok vamos para adentro véngase fuerte señora a mis cuchillos Me falta una navaja, gente Ahí está, ya la cogí, ya la cogí, ya la cogí Uff Estas son menos fuertes y difíciles Ok Ok, ya voy a aprender Cómo mejorar armas Hola Leo, ¿qué tal? Ay Dios Lo está despedazando, vato ¿Qué? ¿Son mi mamá o qué? Creo que sí son mi mamá, gente ¡Auch! ¡Muerte! Jonathan Steven Ríos Avelarde ha enviado Seguro de las estrellas Gracias Jonathan por las 35 estrellas, bro Le clavé como 5 navajas, 5 palos El punto es que murió, gente Lo importante es que haya muerto Se miraba que venía mamadísimo, gente Es lo adecuado Israel, es lo adecuado, ¿no? Es lo adecuado Yo siempre digo tocar temas de conversación Sobre lo que estamos viendo ¡Oh, no! ¡Hijo mongolo! Sí, me lo acabo de pillar, Fabián El juego me lo acabo de pillar Me lo pillé en Steam ahorita La verdad que déjenme confesarles Que yo no soy muy fan de los juegos de terror La verdad que no Pero Pero por traerle un poquito de variedad Decidí comprármelo Por traerle un poquito de variedad Tu madre Tu madre ¿Dónde saliste? Y ese juego me salió De la plataforma de Steam, bro Ay, Dios Vamos ¿Qué pasa? No se ve ni madres Así sí da miedo, bro Así sí da miedo, bro No se ve ni madres Vamos haciendo la energía ¿Cómo haciendo la luz, gente? No voy a suponer que por aquí no es Salgámosle Oh no, gente Por eso digo que la violencia es de La violencia es de toda Latinoamérica en general La violencia es de toda Latinoamérica en general Por eso Ay, mi cuchillito, por favor Ok Tengo que ir por acá, dice A ver Sube Sube, sube Ata la nube Adelante, adelante No mire pa' atrás Que no pare la fiesta No, pues no hay nada acá arriba, gente Tengo que entrar Sí o sí Ok, mira A ver, aquí está la radio, gente Ay, de tu madre Ah, perro Hijo de tu mamá Mouser, yo a decirle ¿Será que está muerto? No El hijo de su madre A sorprenderme Ok Bien Ok El vía libre Ya puede venir, gente Ya puede venir Caigale Caigale Ja, ja, ja A revisar que estuviera vivo Digo, voy a ver Y nada Digo, su madre Me salte encima También Así no se puede Si no se puede, gente ¡Bien trabajo, hermanos! Estamos seguros ahora, gracias a ti, pero no vamos a hacer mucho tiempo sin comida. La ayuda no viene pronto, tendremos que ir a la ciudad. En el mismo tiempo, tal vez puedas ver si alguien necesita ayuda. Deberíamos ir a buscar comida ahí. Hasta ahora, pero todavía hay mucho que hacer. Mucha gente aquí necesita ayuda. Ven a hablar con ellos y vean lo que puedes hacer. La gente ha estado preguntando por ti, buscando ayuda. Dejadlos, vean lo que necesitan. Vamos a ver qué onda. ¿Tú qué necesitas? Hey, soy Dominic. Esta pieza de mierda la antena es muy buena. Necesitamos un amplificador para superar las interferencias. He trabajado en una antena en la habitación cerca. Estoy seguro de que tienen un amplificador ahí. No duraríamos un minuto contra esas cosas, pero tú. ¿Crees que puedas comprarla para nosotros? Muy bien. Ok, vamos a hacer esta, pues. Sí. Ok, excelente. Trae la vuelta. Sí. Ven aquí. Tengo un trabajo para ti. No, ahorita no moleste. No moleste. No moleste, ahorita acabo de aventura. Saliendo de sudadate. No cierran esto, gato. Metan a los zombies por ahí. Muy bien. Saludos, Sebas. No deberías de ver el stream, Sebas. Porque eres un niño pequeño y no deberías de ver el stream. Ya que este stream no es apto para todo el público. Por lo tanto, estamos terminando. Supongo que terminamos. Suelo Venía todo a lo callo gente Venía todo a lo callo Oh lo cacciona Estoy viendo que mis armas ya perdieron filo Ya perdieron filo mis armas gente Tengo que ir a recuperarlos Hola Juan José Saludos Tumba uno y ponte el encima Para que la pases la cabeza No lo puedes recuperar después Lo puedes arrancar del cuerpo No le aplasta la cabeza Pero que no funciona así Desde que estoy mamado de las patadas Estoy mamado de las patadas Estoy mamadisimo Estoy mamadisimo gente Estoy en las patadas como Lionel Messi Toma señora Toma Vámonos No puedo usar armamento Esto se trata ahora de ir buscando armas Esto se trata ahora de ir buscando armas Y armándote poco a poco Con lo que encuentres No No Está arriba Está ahí a la torre Ojito cuidado Creo que se puede usar este carro A ver Ay podemos conducir carros también Hombre Este juego está completo bro Ay pero 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 Yo creo que tenemos que usar este carro Creo que tenemos que usar este carro ¡Ey! Nice, bro Habla con el virgente del faro Quien será el virgente del faro Hola Miguelón, buenas noches No puede ser No puedo creer que estás vivo Cuando nos dejamos Cinnamoia Te pareces como... ¡Jesús! De todas formas Deberías ir a ver a James Estoy seguro que es un par de mal Ver que estás vivo y estando Vamos a hablar con el tipo Este es el principal Entonces ¿Qué le pasa? Están muriendo, gente Están muriendo ¿Qué tenemos aquí? James está en la cima de la casa Ven a verlo Habla con James primero Él es el que está en la charge Ok No hay nada que puedo hacer de aquí De aquí no puedo hacer nada Quiero hablar con tu jefe, bro Estoy vivo No sé No sé a mí Pero me recordaré a ti Me y Cinnamoia Teníamos una pequeña diferencia De opinión Él quería quedarse Y esperar por ayuda Quiero salir de ahí Quiero salir de ahí Entonces Quiero salir de ahí Ahora Estamos trabajando En establecer la casa Para señalar Para asistencia Nosotros Podríamos usar tu ayuda Ok Me quieren mandar A otro lado Ahora No, pues Si quieres salir de esta isla Habla con la gente Ayúdalo Habla con mis personas No, no Vea lo que puedes hacer Para ayudar Ok Me tienen de mandadero Gente Me tienen de mandadero De un lado a otro De otro lado a otro No, hombre Voy a ver Voy a ver Lo necesito, bro Para enviar a un señor De socorro Usada la lámpara Pero hay problemas Con la corriente Podría ayudarnos Si Si Te puedo ayudar Hay que darle corriente Al faro Para que se active Vamos Tengo que ir hasta Y ya, bro 180 metros Voy a llevarme a este Este Ok, cuchilla No sirve Vámonos Me llevo mi carrito Muchachos Vámonos Hola Freddy Estos carros Son eternos Amigos Se destruirán Con el tiempo Ahora asegurarse Que esté muerto De verdad Oh no Gente Hey Voy Voy ¡Suscríbete al canal! Ok, mira con la mitad de los transformadores Va a tomar el agradecido, tan siquiera decime gracias, tan siquiera Nada Acabo de rescatar las nalgas y no me dice nada gente Vamos Vamos por acá El juego, en mi opinión, el juego está bien Pero no es como que yo diría No voy a jugar todos los días Para valer un poquito está bien, pero no es como que Sí 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 Ok Vamos rápido Está peleando el tipo este acá Ok perfecto Perfecto Obviamente 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 Garras De garantes Ok No pega Si le di Si le di No 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 jodas No jodas No 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 Muerto 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 ¿Y este dónde salió? ¿Dónde salió este vato, loco? ¡Saludos, Joseph! Saludos, Joseph Vámonos ¡Vámonos! ¡Nos! i'm too out of shape for this shit there we are right now I have nothing, I'm dry, I'm dry, I'm dry I want to negotiate with Javier, with weapons but I'd love to repair my upgrade A regular cleaning right now I'm dry, I'm dry I'm dry, ready I'm clean Para que nos deje entrar a la mesita Ok, si Mark has dicho que va a funcionar Vamos a dar una grabación y ponla Y espero que no traiga la grida eléctrica Parece que funcionó Hola Junior Vamos, voy a abrir el cuchillo para ti Hmm, ¿Todo bien aquí? Ok, este vato me había pedido El otro me había pedido que no era acá, ¿no? Pero ya puedo regresar, creo que ya puedo regresar al inicio Donde están los otros supervivientes Para darle las buenas nuevas de que ya tenemos Ya tenemos una negociación por acá Igualmente Junior Bien, bien Bien, bien 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 se mira bien a pesar de ser un juego viejito se mira bien se mira super bien ahora era por aquí el camino si por aquí era vamos por acá vamos por aquí ah si aquí es aquí es aquí es aquí es aquí ven el S la de la entrada por acá a ver ya ayudamos el de arriba o vamos a olvidarse de aquí el carro necesita bujillas nuevas o no ir a ningún sitio saludos de milson tenemos que ir a buscar nada más unos cuantos refuerzos de carro facilita unos cuantos refuerzos de carro 26.8 kilómetros bueno pero al menos tenemos carro para ir y venir rápido eso me acaba de hacer un parote andando a 26 kilómetros aquí nomasito eso aquí nomasito es gente aquí nomasito es bro excelente mano ya tengo tus cosas bro en las coloco donde las coloco dónde se lo meto gente ni idea aquí no no me dejes metérsela ahí bueno bueno oh piola ¿Y tú qué necesitas? No, no, la otra manera La otra manera Estamos seguros aquí por ahora Pero todavía hay mucho que hacer Hay muchas personas aquí necesitan ayuda Ven a hablar con ellos y a ver ¿Están invisibles o qué? ¿Están invisibles o qué? Por acá Ah, ya encendieron la energía de aquí, ven ¿Se acuerdan que aquí estaba todo oscuro? Aquí estaba todo oscuro, ya escendieron, ven Este es el comerciante ¿Me ocupas? La puerta de la enfermedad está cerrada por dentro Y Annie está en estado crítico Ok, vamos a tirar la puerta Ay, Timmy Habían dos zombies escondidos aquí, bro, campeando Hijos de su madre Hijos de su mamá ¿Estaban campeándole rico, hermano? Chocar es mi pasión, bro Ahí está, ya te abrí la puerta Ya te abrí la puerta No me molestes No me molestes No me molestes ¡Qué desastre! No hay nada aquí en todo, ¿no? Necesito que te ubique una ambulancia en uno de los vehículos de la vida Dentro, encontrarás una bolsa de paramedic Con todo el equipamiento necesario Ahora hay que ir a traerle botiquines para que pueda curar a la enfermera esta Bueno, vamos Total, ya ando de mandadero, gente Total, ya ando de mandadero Vamos a conseguirle botiquines No estarán muertos Algo me decía que sí Algo me decía que no estaba muerto, cabrón Calme, se vieja Estás Piesa de coche Listo Cálmese, señora Dámelo Listo Piesa de coche recogida Y ese que Los mamados, este Te mueras, cabrón Ahí estás Tuve que tirar de todos mis cuchillos Para que se muriera, loco Autochocadores Tienes que manejarlos Autochocadores, bro Listo Listo Soledad Robertina Pires ¿Qué va a hacer manejar Soledad? Soledad no puede manejar, hombre Y se baña Y se baña ella Listo Listo Vamos rápido Corre, 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 corre Juan Antonio Cortez Pérez ha enviado 75 estrellas. Toma dos piezas de coche. Pondré esta bestia en marcha. Y ahora le vamos a dar el botiquín al tipo este acá. Gracias por compartir. Tarif, saludos. Te has salvado muchas vidas, hermano. Tal vez te has salvado a Anz. Gracias. Gracias. Uy, me dio una voz de carnicero, vato. Mira, a ver. Ok, según me habían dicho que se podían mejorar las armas, ¿verdad? Te vamos a probar a ver si se pueden mejorar. A ver, aquí. Vamos a ver, ¿cómo se mejora un arma? Mejorar. Aquí, aquí, aquí. Aquí está, para mejorar. Cuchillo de buceo pesado. Mejora 27 dólares. Uf, vamos a comprarlo, sí. Mejora completa. Reparación necesaria. Ahí está. Listo, mejorado. Me quedé sin dinero, ya. Ahora supuestamente hago más daño, gente. Ahora supuestamente hago más daño. Gracias por compartir, Juan. Me siento como que estoy de vuelta en Irak. Estos cuerpos están empezando a morir. ¿Puedes sentir eso? Mejora la barra antes de comenzar a atrapar más. Están caminando muertos, malditos. Oh, mierda. Claro. Dice que vaya a la gasolinera para traer combustible y quemar los cuerpos. Que son estos de aquí, ¿eh? Ok. Doscientos de ocho metros. Bueno, bueno que tengo carro, gente. Vamos y venimos rápido. Vamos y venimos rápido, bro. Vamos. Estoy viendo que los zombies reaparecen. Cuando los mata reaparecen otra vez, bro. Se ve un poco repetitivo en todos los casos. Si no, no quedan muertos para siempre. Porque están reapareciendo cada rato. Llegamos, my bro. Vamos para adentro. A ver, va a abrir la puerta, dice. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, rapu. Este tiene que haber gasolina, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres gasolina? Desculpe, los pumpos no funcionan. No fusieron los sortidores. Una acuérdica del generador está congelada por desgracia en el trato bloqueada. Quizás hay otro camino. ¿Ves? Pregúe el rato. Eso puede funcionar. Y después de entrar, ponle el poder y refuela esas canister. Y ahora que estamos aquí, no estamos moviendo a cualquier lugar. Ok, hay que agarrar los botes e ir y... Y encender, encender la cosa esa, gente. Ok, interesante. Vamos. Ahí podemos coger gasolina. Muerte. Muerte, hijo Tomás. ¿Ya estamos arriba, brother? ¡Ajá! Esta caja me puede servir. Que quede. La voy a tirar por si acaso, bro. ¿Esta qué me sirva? Cuchillo de mano y bajamos. ¡Oh, miércoles! Este vato te manda a volar de un... Madrazo, bro. Ya te he muerto, cabrón Pa' lo extenuante no, pa' la madre no, tubería no Aquí están los botes vacíos que decían Uy, ya sé qué, ya sé qué ando Májate, cabrón Un zombie durmiendo, bro Encendemos aquí Ya estaría Está mimiendo el zombie Ok, aquí ya estaría abierto, vato Ya podemos llenar uno de estos de gasolina y no irnos Nada más que perfecto Ah, qué besonro Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Vente, 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 vente 1v1, ¿dónde vas? Eso mamona Muerte Se me habían puesto bien intenso, gente Se me habían puesto bien intensitos, ¿cómo la ves? Tira el drone, ¿cuál drone? ¿Cuál drone, vapo? Ok, rellenamos aquí el bidón de gasolina y nos vamos Nos largamos de aquí, gente Y el bidón a Mike Pero antes de irme voy a echarme unas bebidas de aquí Parece que por aquí me iré una bebida yo que me van a servir para curarme Ok, quédate ahí, quédate ahí, no te vayas a caer Eh, ¿mi carro? ¿No era este mi carro, gente? No, va Creo que mi carro lo dejé por acá Pero quédate ahí, hombre Ahí está, vámonos Con carro todo es más fácil, gente Con carro todo es más fácil Escribe exclamación PC Escribe exclamación PC Hola, da Móximo ahí, bienvenido Que va a tener toda la información que andas preguntando ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos Pablo! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Comienzas con nada y después terminas todo chetado. Terminas todo chetado ahí. Con muchas armas y cosas. Aquí están las botellas que ando buscando. Están para acá arriba. Vamos. Aquí está en el muerto. ¡Caten el piso! ¡Caten el piso, papu! Ok. Ok, acá hay una botella. Acá hay otra botella de alcohol que me pidieron. Y hay otra que está por acá arriba. Vamos. Vamos. Por acá. Acá me les... Las tenemos todas ya. Ahora vamos a ir solo a ir por el marido de la tipa esta que está preocupada a Will. Para ayudarlo. Y está súper lejos. Está como a 500 metros, bro. Bueno, quedamos carro. No. Quedamos carrito. 400 metros. Ahí está curva que no se ve bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quedamos. ¿Por qué no comprar armas? A ver, déjame ver qué armas hay para comprar. Mira, por los momentos armas de fuego no hay. César Espinoza. Armas de fuego no veo que tenga aquí el tipo. Así que no tiene sentido comprar armas que no existen por los momentos. Supongo yo que más adelante las van a ir bloqueando. Pero tenemos que ir avanzando, sí o sí. Tenemos que ir avanzando, sí o sí. Es necesario que hagamos esta parte de la situación de la historia. Vamos por aquí. Sí, vamos. Esto es maldito. ¿Está muerto? ¿Podré matar a un zombi con una caja? Saludos, César. Qué random fue eso. Qué random fue eso. No lo maté, pero lo derribué con una caja. Dame un consejo para quitarme lo avionado. ¿Qué es lo avionado? ¿Definición de avionado? ¿Qué es lo avionado? No es. No es. Muchas gracias por compartir, César. Diamond Beach. La poderosa caja tumbó al zombi, sí, bro. La mamadísima caja. La caja del demonio, hermano. Tenemos que ir por los muelles. Tenemos que ir por aquí, por los muelles, para ver dónde está Will. Will, vengo a buscarte, Will. ¿Dónde está, Will? Vení. Patada, patada, patada. Hola, Facundo. Bienvenido. Te quedaste. Te quedaste. Hay uno de esos mamadísimos, vato. No, hombre. Hay que darle con todo, pues. Saludos, Facundo. Saludos, Facundo. Ay, hijo de su madre. Me tumbó. Ay, hijo de su madre. Que me mata, bro. Que me mata. Oh yeah, casi me mata Necesito irme Necesito ir a echarme una Una bebida hermano Una coquita Porque estoy bien tocado Si, pega durisimo Si me mata bro A ver Una coquita por aqui Acá hay alcohol No Acá hay una bebida, listo Acá hay otra Ah ya listo, ya me puse full Agua Cuchillo casero endeble Voy a dejar este aqui Y me voy a llevar este Ahí Listo, ya estoy full Vamonos Que era esto Un remo, no Vamonos Ah por wheel, ah por wheel Que hubo Luis Todo bien, todo bien Luis Vamonos Corre 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 vato, corre A ver Máximo ganal Compartimos Y estos half dead Asholes Están fucking antonios Que enojada esta bro I need more champagne I fucking love champagne Can you find some for me You find me champagne And I'll give you whatever I have Te da de lo que quiera Dice Si le traigo champagne A gente me va a dar lo que yo quiera Dice Ok, pero no era eso por lo que yo vine Venía por este vato de aquí Que mala onda Que mala onda bro Saludos Frank La mujer La mujer lo ma La mujer de él Me manda a buscarlo Porque supuestamente Está preocupada por él Y el vato aquí Con dos mujeres Miralo ve Miralo ve Y para todo lo me dice Que le miente a la mujer Que está muerto Que mala onda vato Infiel 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 vato La pobre mujer Ella muriendo Es el coraje El miedo Y todo No hombre ¿Dónde va a andar? He conseguido champaña A esta tipa gente Vámonos Dame el cuchillo nena Gracias Gracias El mujeriego Si Pobre mujer Pero muriéndose Hasta me pagó Para que lo venía a buscar Me pagó Para que lo venía a buscar Y mira como lo encontramos Ve No hombre Bien Bien Gatusado Con dos Ya lo metí a todos En el mismo saco Así eso le da Así eso le da Ese es sole Ese es sole Que conste Que ese sole Otra vez Otra vez Aquí Estoy bien armado Quémate Mira lo que no se muere Bro Le tiré un molotov Y no se murió Vato Está durísimo El bicho este Está durísimo El bicho este Hay que irnos Gente hay que irnos Hay que irnos De aquí Ay Te atreviste a empujarme Cabrona Ay Qué hijo de su madre Ah Perro Cuéste hombre Cuéste cabrón Perdí mi cuchillo Gente Perdí mi cuchillo No sé dónde dejé Mi cuchillo Vato Lo tiré Pero no sé dónde Lo aventé Se fue a la A la Se fue a la fruta Gente No sé dónde Hola hola chiquillos Cuchillo falsetto Cuchillo falsetto Cuchillo falsetto Tengo algo que했습니다 Tengo que lucharte A ver Muérete A ver Muérete Ahí estás Le pegué como 5 patas Ahora hacían uno de daño ¿Qué dejaste en el bar? Ah, ya me vine Hola, buena noche, Augusto Ya me vine, bro Ya muy tarde, bro Ya solo quiero llegar a mi casa Y relajarme, tranquilo Vámonos Me va a tocar comprarme tu cochido Que esté mamadísimo Es lo más triste, Saul Fúnenla, fúnenla, fúnenla Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Ok, la bebida de aquí Y le vamos a entregar aquí la información a la mujer No sé si me da opciones de poder decir la verdad o mentirla Vamos a ver Le dijimos que estaba muerto, gente Ay, me dio un machete A ver Ojito Tenemos un machetango, bro Ok, arriba está el vato que me pidió las botellas de Molotov Vamos para arriba Tremendo machetango Tenemos ¿Dónde está el niño? Aquí estás Listo, ya leímos las botellas para que pueda hacer colecter el Molotov Ya nos lo dio Ya nos dio el Contemolotov, gente Ya podemos tirar el Contemolotov Ahora bien Tenemos que hacer con nuestra aventura Quiero ver si puedo mejorar Machete se quedando ahorita Vamos a ver si lo podemos mejorar, gente Mejorar Machete, 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 machete ¿Dónde está? No Machete débil, aquí está Hay que repararlo primero Machete débil Machete casero Ahí está Reparar Ahí está Y ahora lo mejoramos, gente Mejorar Sí Mejorar Sí Ok, ya está súper mejorado al máximo, bro En teoría tendría que ser una bestia parda, ya Wilder Lameda comparte el stream Ey, ¿qué onda, chaca? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien, rey? ¿Todo bien? El machete A ver, ¿tú? ¿Tú qué quieres? Me lo llevo el marido, significa mucho para yo Fue con una recompensa, puedes ayudarme Hay que ir a buscar el collar de Christine De Jennifer Hay que ir a buscar el collar de Jenny, gente Al hotel, imagínate ¿Qué tal lejos estás? Un 160 metros No tanto, no es tanto No es tanto Con carro llegamos rápido Con carro llegamos rápido A ver, sí, vámonos Vámonos Me costó enredar ese carro ahí, hombre Manejaré mi pasión Manejaré mi pasión Al mate, viejo Uy Gente, este machete está rechetado, vato Todo macizo Todo macizo, chacalín Todo macizo, mano Todo macizo, ¿no? Está súper rechetado el machete Me ayuda, por favor Me ayuda, por favor Ay, ay Espera, ahí te ayudo Ahí estás Por favor Ahí está, ya, ya te ayude Por favor, mi hijo Está llorando ¿Puedes ayudarnos? Ahí está el collar, gente ¿Dónde está tu marido? ¿Qué le pasó a tu marido, bro? Paramos para ver si podíamos ayudar Ah, ya lo mordieron, gente Ya lo mordieron Ese compa ya está muerto, gente Ese compa ya está muerto, gente Ya lo mordieron, bro Vámonos, venite Jennifer, te voy a llevar a un lugar seguro Venite conmigo Camine, camine, mi reina Camine, mi reina Vámonos Tu marido ya está muerto Déjame decirte que tu marido ya está muerto Voy a ver el faro Sí, yo por eso dije que no es apto para niños No es apto para niños, el juego Que no quiere cocinar porque no lavo la cazuela Palada tu mujer, Eduardo Listo, la entregamos La entregamos Vente conmigo, reina Así es Hay gente viendo el faro Gracias ¿Puedes ver a mi marido? Cuchillo doble casero Espérate ¿Qué es lo que no me hacía? Estoy aquí Listo Que vaya a ver el marido Dice gente Y el marido ya está muerto, bro Jejejeje El marido ya está más muerto que Muertín, hermano El marido ya está muerto Más muerto que Muertín No ve que lo mordieron los zombies En toda película de zombies, gente En toda película de zombies Cuando un zombie te muerde Ya está muerto Automáticamente están infectados, bro Ya lo mejor es no propagar el virus No se No se ¡Ouch! ¿Qué están hablando en Guaraní va? ¿Qué están hablando? Nada más para saber. De nada, de nada. Ok, ahí está mi recompensa gente, mi recompensa una cortadora quebradizo. Toda, 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 toda oxidada me la da bro, no hombre loco. No oxidada me la da, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso boludo. A huevo. A ver, ¿qué quiere el capitán? Habla con ellos y mirá que quieren mucha ayuda. ¿Yo de qué, Eduardo? ¿Esto qué? ¿Acá arriba hay uno o qué? No, creo que ya. Aquí ya hicimos toda nuestra tarea, bro. Creo que estamos, estamos libres de trabajo acá. Me marca que por acá abajo hay tareas todavía. Vuelvo y repito, el juego está bien, pero no es como para jugarlo todos los días, la verdad. La verdad, la verdad no es para jugarlo todos los días. Comenta. ¿Por qué de la mierda quedé aquí con Cinnamoy? Ok, busca a Maggie y dile si en su ubicación. Perdidos, busca a Maggie, que está perdida la Maggie. Mejora el cuchillo, vamos a mejorar el cuchillo. Vamos a ver, mejorar. Primero reparar. Vamos a ver. Os de carnicera hay que repararla. La osi es buena, mejorarla. Mira, la osi me ha dado un buen, buen de daño. Esta es la os mejorada. Listo. La osi me ha dado un buen de daño. Nice. Me acabo de percatar de que ya estamos en el horario. Ya estamos en las horas de streaming completada, bro. Este, reseña, reseña final sobre el juego. El juego está bien. Está interesante este detenido. Para matar el rato un poco y para cambiar un poco la temática de videojuegos. Está bien. Pero creo que no es para jugar todos los días. Voy a ver mañana a ver qué transmitimos. Posiblemente mañana volvemos a otra cosa. Por hoy es suficiente, muchachos. Por hoy es más que suficiente. Espero les haya gustado la transmisión, gente. Espero se hayan divertido, se les haya pasado súper bien. Y pues nos vemos hasta mañana, si yo lo permiten. Si yo lo permito y todo sale correcto. Pues nos vemos hasta mañana, gente. Yo me voy a investigar que están hablando en guaraní de la soledad. Y pues nada, gente. Cuídense. Pasen bonita tarde. Bonita noche. Y nos vemos hasta la próxima, gente. Chao. Nice. 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 R, but you come, why, why? Gracias.